Buscando focas en el Bronx. Estos neoyorquinos han ido a la costa noreste de su ciudad para conocer a unos vecinos inusuales. Miré por el telescopio y vi tres focas. Había una en cada roca. Nueva York está rodeada por suburbios boscosos y áreas rurales. Tras ser expulsada por los asentamientos europeos, la vida salvaje ha vuelto en las últimas décadas, gracias al desarrollo de parques y la desaceleración de la urbanización. La ciudad incluso creó una unidad de vida salvaje en 2016, que trabaja con guardabosques urbanos para acercar a humanos y animales. Tenemos focas, coyotes, venados, mapaches, todos estos animales salvajes que viven en nuestra ciudad y también son neoyorquinos. Así que al asistir a estos programas, aprender con guardabosques sobre esta vida salvaje, estás expuesto y consciente de cómo respetarla y cómo coexistir. Pero Nueva York es más famosa por sus rascacielos que por su fauna. Muy pocos saben que comparten el espacio con millones de animales salvajes de más de 600 especies distintas. La ciudad es una importante parada para aves migratorias. Algunos, como estos gansos canadienses, se establecieron de planta en Central Park. Desde mapaches hasta halcones de cola roja, estos neoyorquinos adoptan un estilo de vida discreto la mayor parte del tiempo, especialmente los coyotes, cuya presencia en Queens y el Bronx aún preocupa a algunos residentes. Los coyotes no comen gente, no quieren comer gente. Solo quiero que la gente entienda que los coyotes ya están aquí, que ya estamos viviendo con ellos y no son animales peligrosos. Son animales salvajes, pero eso no los hace peligrosos. Pero volverse demasiado amigable también implica riesgos. Si alimentas un mapache o incluso un coyote o una zarigüeya, se vuelven mansos y se acostumbran a la gente. Y entonces podrían, o las ardillas podrían empezar a tomar comida de las mochilas, o asustar a la gente cuando se acerquen. Y empiezas a tener críticas de gente que piensa este no es el lugar para este tipo de especies y podrían lastimar a los niños o atacarnos. La ciudad lanza campañas que buscan crear conciencia sobre la vida salvaje y prevenir este tipo de comportamiento. Una manera para asegurarse de que los neoyorquinos, de todas las formas, tamaños y especies, puedan seguir viviendo en armonía en la jungla de cemento que llaman hogar.